Con el propósito de hacer la demarcación, tras finalizado el retiro de la carpeta asfáltica vieja y la colocación de una nueva superficie de ruedo, este 14 de noviembre comenzará la predemarcación de los tres kilómetros intervenidos en el Cerro de la Muerte. Según explicaron en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, se deben dar varios días para que el asfalto cure adecuadamente y no afecte a la pintura. Con el arranque de esta predemarcación, que tardará unos cuatro días, se espera comenzar de forma inmediata posterior con la demarcación de la vía, mediante la colocación de material denominado termoplástico. Esa demarcación conlleva unos 10 días naturales de labores. La pintura termoplástica, según indican en el Consejo, tiene una mayor vida útil que la pintura solvente y se utilizará tomando en cuenta las condiciones climáticas que suelen imperar en el Cerro de la Muerte sobre carretera Interamericana Sur, caracterizado por lluvias y constante humedad. La zona intervenida se encuentra en el sector conocido como División, de ahí que se hace un llamado a los usuarios para que tengan presente en sus desplazamientos y estén atentos a las señales preventivas temporales de trabajos en la vía y así reducir riesgos de accidentes, sea entre vehículos como con los operarios que están trabajando. También recordaron que es una zona de muchas curvas y exceder los límites de velocidad podría provocar que a la vuelta de una curva se topen con vehículos estacionados como parte del paso regulado y sufrir un accidente. Por eso es vital el respeto a las señales temporales de advertencia que se ubican con suficiente distancia antes del sitio de trabajo indicaron. Para que lo tomen en cuenta, se trabaja aproximadamente todos los días de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Tanto el perfilado, recarpeteo, la demarcación con pintura termoplástica y luego la colocación de captaluces implican una inversión en esa zona de Pérez Celedón de unos 400 millones de colones.